Ansiedad en los rostros de los familiares de los soldados armenios heridos en los últimos enfrentamientos fronterizos con las fuerzas de Azerbaiyán. Llevan horas esperando a las puertas de un hospital militar de Ereban noticias sobre su estado de salud. El peor enfrentamiento militar entre armenios y aceríes desde la guerra de 2020 por Nagorno Karabaj ha desatado la preocupación de la comunidad internacional. No puede haber una solución militar a este conflicto. Instamos a la moderación de cualquier otra hostilidad militar, dice John Kirby, portavoz del Pentágono. También alentamos a ambos gobiernos a restablecer líneas directas de comunicación a través de los canales diplomáticos y militares y a volver a comprometerse con un proceso diplomático para resolver la crisis. La Unión Europea también insiste en que solo puede haber una solución negociada a un conflicto que hunde sus raíces en la historia y que ha provocado dos guerras en los últimos 30 años. A pesar del alto el fuego este miércoles, armenios y aceríes siguen acusándose mutuamente de violarlo en repetidas ocasiones.